A mí me gusta cocinar, por eso trabajaba como ayudante de cocina. Debido a esta pandemia ya no he podido trabajar porque el restaurante donde trabajaba lo tuvieron que cerrar. Yo soy del Beni, hace tres años que he llegado, todo este tiempo he trabajado como ayudante de cocina. Esta pandemia nos ha afectado bastante a muchas personas y ahora nos dedicamos a diferentes cuestiones laborales. Sí he buscado metodologías para sobrellevar la pandemia y así sobrevivir. La verdad sí ha sido muy difícil porque a veces hemos gastado casi todos los ahorros que teníamos y ahora hay que buscar la vida para sobrevivir. Casi nadie está contratando personal y me dedico a veces a hacer queque o a hacer pan. Yo hago queques a pedido y eso a veces mis amigos me dicen que van a querer y yo los hago y los voy a entregar personalmente en bicicleta. Cualquier trabajo es honrado si uno lo hace con voluntad. Por ahora no estoy haciendo porque por cuestiones de salud mi perrito se me enfermó y tuve que gastar el dinero que invertía en los queques. Yo arquilo aquí hace tres años y la única persona o el que me acompaña es mi perrito que se llama Nick. ¡Nic!